Conseguí un equipo muy bueno que después... Que vamos a platicar de eso, claro que sí. Oye, ¿quiénes estaban por ahí, de estas grandes personalidades del campo? Pues mira, pues casi los de siempre. Los Thompson, ¿quién más estaba por ahí? Todos estaban los de... Bueno, los Somers ya no están, ellos crearon otra empresa, otra compañía. Ok. Sí, estaban los de Tom Colura, estaba el grupo de los... De TEMS, del TEMS, TEMS le llaman, y hay muchos equipos. Bueno, mucha gente, vamos a hablar de esto. Amigos, si ustedes apenas nos sintonizan, bueno, pues en algunos programas anteriores ya hemos hablado de estos temas, Marta, del bio y el neurofeedback, herramientas apasionantes, herramientas que como decimos ahorita están en constante evolución, hay que estar al día, herramientas que además nos permiten pues trabajar en muchos temas, tú y yo trabajamos en el manejo de estrés, pero tú también pues te has especializado en otros campos, la depresión, la ansiedad, ¿qué otro tipo de cosas trabajas tú, Marta? Dolor, dolor, dolor crónico, de todo tipo de dolor, y eso, y bajo estas mismas técnicas, ¿no? Así es. Que me ha resultado muy bien, he trabajado fibromialgia. Fibromialgia. ¿Sabes? La verdad de mujeres. La fibromialgia, bueno, amigas, si nos están escuchando, la fibromialgia pues es una enfermedad que les da más a las mujeres, y tienen que ver esto con una serie de cosas, ojalá tengamos tiempo en esta emisión de platicar, y si no, estás invitada a regresar. Relacionado con el estrés, Claudia. Por supuesto, ¿el estrés, Marta, es la causa o es el disparador? De la enfermedad. Ajá. Es, se podría decir que es uno de los componentes, ¿no? Uno de los aspectos, de los factores que contribuyen. Y más importantes, porque hay siempre otros aspectos fisiológicos que se van recrudeciendo, ¿no?, a través de, de, de estar con una carga de estrés que no hemos podido aprender a manejar, o afrontar, como le decimos, ¿no? Entonces, toda esta carga termina realmente enfermando al organismo. Claro. Entonces, tenemos que aprender. Se acumulan una serie de cosas. Sí. ¿No? Entonces, él, él, es como si corriéramos un carro sin aceite, ¿no? Así es. Entonces, si tú no le das al organismo lo que el organismo requiere para funcionar bien, entonces va a enfermarse, ¿no? Fíjate que yo siempre pongo este ejemplo del carro y les digo, tú nos vas a hablar un poco del sistema nervioso, de esta relación entre el simpático y el parasimpático, el freno y el acelerador del coche. No puedes ir en acelerador todo el tiempo porque te estrellas, ¿no? No. Y esto sería como el estrés. Sí. Pero si estás todo el tiempo con el freno, con el pie puesto en el freno, pues tampoco avanzas. O sea, una cantidad de estrés es importante para hacer nuestras actividades diarias, pero no vivir todo el tiempo estresados. De hecho, el estrés es una respuesta del organismo que es buena. Es buena. O sea, siempre vemos al estrés algo muy malo, ¿no? Como los demonios, decía mi invitada, el doctor Gerard Wach. Es una respuesta de adaptación con la que venimos equipados ya desde que nacemos. Así es. Pero cuando se nos acumula demasiado y no sabemos cómo manejarnos con esa respuesta del estrés en el organismo, pues entonces, pues si nos enfermamos. Pero algo, como decía Claudia, algo tenemos que tener de estrés. Sí, una cantidad manejable y fíjate, Marta, que de repente la gente piensa que el estrés solo está en la mente, pero la realidad es que aunque mucho del estrés que vivimos hoy día, principalmente las mujeres, viene de nuestros pensamientos, pues el estrés es un fenómeno muy complejo que involucra factores fisiológicos, que es precisamente donde estas técnicas de autorregulación intervienen. Oye, antes de entrar en el tema de autorregulación, a ver, platícanos. Recuerden, amigas, que si nos están viendo por primera vez, esto es bien importante entender cómo funciona el sistema nervioso, Marta. Mira, déjame hablarte un poquito antes de que aparezcan estas técnicas. Desde la época del hombre de las cavernas, siempre existió la necesidad en el hombre de conocer qué pasaba realmente con todo lo que es emociones, con todo lo que son los sentimientos emocionales, dónde están las condiciones, la memoria, el tipo de respuesta, los tiempos de reacción, ¿no? Todos esos aspectos cognitivos, la gente tenía la idea, ¿no? La, la, fue la necesidad de… Conocer más. Saber más, de localizar en dónde se encontraban esas, esas respuestas. Las emociones, dicen, las convicciones, pensamientos, ajá. Todo. Entonces, la gente empezó a creer que estaban en la cabeza, ¿no? No discernían todavía que había un cerebro, pero, pero ellos pensaban que, pues, venían de acá, ¿no? Ajá. Y entonces, ha habido muchos descubrimientos sobre, sobre cabezas, ¿no? Ajá. Cráneos. Los cráneos. Con hoyos, ¿no? Ajá. O por acá. Entonces, eso es evidencia de que empezaban a… Interesarse. A interesar… No. De que empezaban ellos a hacer experimentos. Ajá. 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 En donde los tenían amarrados y con hoyos en la cabeza. Ajá. Y así sucedió durante mucho tiempo y en muchos lugares del mundo, ¿no? En Francia, en Holanda, en muchas partes. Desde la época de Aristóteles, de Sócrates, de… Vamos a decir que eran las técnicas primitivas de lo que hoy son las imágenes cerebrales, ¿cierto? Sí, sí. Ellos, o sea, y si había algún problema de que se ponía loco alguien, es rápido, ¿no? La trepanación, le llaman. Así es. Entonces, y de ahí empieza la inquietud, ¿no? De qué pasa, ¿en dónde estamos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Es aquí realmente aquí o dónde, no? Entonces, de ahí nace el interés es por lo que hoy se llama la psicofisiología. Ajá. Psicofisiología, ¿qué es? Ajá. Es únicamente el estudio de las relaciones mente y cuerpo. Así es, la relación mente-cuerpo. Ajá. Y entonces mucho, al menos de lo que yo hago, o muchos colegas, ¿no? En el mundo están trabajando esta importancia que tiene la mente y el cuerpo. Ajá. Ajá. Como un… Un todo. Un todo, ¿no? No, antes que se creía que el cuerpo era una cosa y la mente era otra, y no tenía que ver nada uno con otro. Así es. ¿No? Ahora sabemos la importancia, ¿no? Que esto tiene en trabajar en los pacientes conjuntamente, ¿no? Así es. No nada más el médico que te da la pastillita o el tratamiento X, o no nada más el psicólogo, el terapeuta, el psiquiatra, que te va a dar nada más consejos, ¿no? Fíjate que hace un par de semanas les compartía yo a los amigos que nos siguen a través de Facebook que precisamente en España ya están incorporando la figura del psicólogo en la atención primaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas las enfermedades tienen un componente físico, pero también un componente mental. Ajá. Sí. ¿No? Ya no se puede estudiarlo como dos entes separados. Así es. Ya no. Y entonces, ¿cuál es esta relación que hay a nivel del sistema nervioso entre la mente y el cuerpo, Marta? Mira, de lo que es la psicofisiología, hay una parte que se llama la psicofisiología aplicada. Así es. Que es lo que nosotros trabajamos realmente con todas las técnicas de biofeedback, neurofeedback, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, ¿qué es la psicofisiología aplicada? Es nada más la instrumentación, Claudia. Ok. Es la instrumentación para nosotros poder trabajar esta relación entre el cuerpo. Es un instrumento. Estas técnicas de biofeedback o neurofeedback no son más que el instrumento. Es la aplicación del conocimiento, ¿cierto? Sí. Y no es una terapia, Claudia. No es un tratamiento. Es un entrenamiento. Así es. Fíjate que yo he escuchado esta distinción en los congresos. Mucha gente habla de que no es una terapia, es un entrenamiento, en donde nosotros le enseñamos a nuestra mente y a nuestro cuerpo a trabajar de manera más eficiente, ¿cierto? Sí. Y por eso es la importancia de la autorregulación. Los equipos, Claudia, no nos hacen nada. ¿No? No son invasivos. No. Nosotros mismos somos los que aprendemos a regular ciertas señales fisiológicas, pero con nuestra propia voluntad y conciencia. Así es. Por eso se llama autoregulación. Sí. Y que viene de la capacidad que tenemos sobre incidir en este mal llamado sistema nervioso autónomo, que no es tan autónomo, ¿cierto? No, no. No es tan autónomo. Entonces, por eso se le llamaba vegetativo. Así es. Entonces, tenemos un sistema nervioso central, que es el cerebro y el sistema nervioso periférico, que lo que inerva a partir del bulbo requirió, detallo cerebral, aquí salen todos los pares de nervios craneanos, que les llamamos, ¿no? ¿Craneanos o craneales, no? Sí. Ajá. Y de ahí viene, bueno, los nervios craneales inervan todo el organismo. Ajá. Entonces, dentro de ese sistema que se llama periférico, que no es en el cerebro, sino a partir de la base del cerebro, todo ese sistema de nervios craneales se le llama el sistema nervioso periférico. Así es. Sí. Entonces, este sistema nervioso periférico se divide en uno que se llama autónomo y el otro se llama somático. Ajá. El somático lo que hace es, ok, todos estos son los nervios craneales, ¿no? Ajá. Y fíjense cómo inervan a diferentes órganos dentro del organismo. Ajá. Sí. Entonces, el somático es el que está en los, por ejemplo, en los músculos esqueléticos, es el voluntario. Ajá. Y yo digo, voy a levantar mi brazo, lo levanto, me voy a parar, me voy a sentar, voy a correr. Por eso se llama voluntario. Ajá. Ajá. Porque supuestamente no tenemos control sobre ese sistema, es autónomo completamente. No, estamos hablando, perdón, Marta, de que, bueno, antes se pensaba, antes del descubrimiento de esto, ajá. Ajá. Que no éramos capaces de controlar, por ejemplo, nuestra temperatura corporal, nuestra sudoración, el grado de tensión de nuestros músculos, bueno, y qué decir de la actividad cerebral. Sí. O sea, hasta hace muy poco, Marta, yo estudié hace 20 años. Estaba en la universidad, este, todavía se conocía poco de esto. No, no se daba. No se daba, no se daba. O sea, a tener incidencias sobre tu actividad cerebral, era algo que no, no estaba contemplado. No, nada, en psicología no se enseñaba, ¿no? Cuando mucho estadística, ¿no? Que ya era mucho decir, ay, ¿qué hace estadística en psicología? Pero sí lo ocupamos mucho, la verdad. Ajá, sí. ¿No? Sí, no nos libramos de las matemáticas. No. No. Entonces, empieza a hacerse investigaciones también porque empieza todos estos términos del estrés y que el estrés es por aquí y por allá. Entonces, empezaron a investigar sobre este sistema y su relación con las respuestas automáticas, ¿no? Ajá, ajá. Y se dieron cuenta que en realidad sí se puede condicionar estas respuestas, ¿no? A través del aprendizaje. Del aprendizaje, del condicionamiento clásico y operante. Es lo que estudiamos los psicólogos, eso sí, me tocó estudiar. Ajá. Ajá. Es a través de la repetición, ¿no? Ajá. Se crea, ¿no? Una conducta. Ajá. Y entonces, a través de estarla repitiendo, se crea un aprendizaje. Ajá. ¿Sí? Eso es todo lo que está atrás de aquí. No es nada del otro mundo. Hay que aprenderlo, obviamente, ¿no? Sí. Todos estos conceptos, pero el concepto en general no es más que estoy teniendo un aprendizaje. Así es. No es magia esto. No. Esto es algo que por medio del entrenamiento se puede aprender. Sí. Y ya después se queda en automático. Lo generalizas, ¿no? Sí. La generalización del aprendizaje, que es esto que yo aprendo en el consultorio, tuyo, mío, lo llevo a la práctica, a la vida cotidiana. ¿Cierto? Así es, Claudia. Exactamente. ¿No? Oye, Marta, pues... Perdón, perdón. Me decías. Ah, bueno. Hay muchas respuestas fisiológicas que se pueden regular en un intento de aprender a manejar el estrés. Así es. Y otros problemas de salud, además, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas que tú ves en tu consulta? ¿Qué le pasa a la gente cuando está bajo estrés? ¿Cuáles son las respuestas autónomas más comunes en una persona estresada? Mira, en cualquiera de las señales, ¿sí? Ajá. Mira, por ejemplo, en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que vamos a ver en el equipo, que luego vamos a mostrar, cómo las señales del corazón, ¿no? Ajá. Empiezan a verse muy irregulares, ¿no? Ajá. En un patrón, que lo van a ver ahí, que dices, uy, ¿cómo está? El patrón caótico, ¿cierto? Sí. Y después, después, por ejemplo, en la temperatura periférica, no estamos hablando de la temperatura corporal. Ajá. ¿No? Vamos a ver las señales, cuando estamos estresados, muy fría. O sea, se baja la señal. Así es. Las personas que tienen mucho estrés, o que fuman, o que no duermen bien, tienen una característica que es manos y pies fríos. Fríos. Ajá. ¿Y esto qué tiene que ver con el corazón, Marta? Y las migrañas también. Ay, la migraña. A ver, si nos están escuchando por ahí, gente con migraña. La migraña se debe a una vasoconstricción. Sí. Bueno, hay dos teorías, la de la vasoconstricción y la de la vasodilatación, ¿cierto? Así es. Entonces, hay que aprender en estos pacientes a calentar las manos, ¿sí? Para que suba la temperatura, pero periférica. La nariz y las orejas, sí. Y los dedos de los pies y de las manos, ¿no? Entonces, otra señal, pues la electromiografía, el músculo se pone muy duro, ¿no? Porque estamos tensando músculos. Cada persona tiene una respuesta diferente a la otra. Hay distintas manifestaciones, ¿no? Sí. Entonces, el músculo se pone duro, ¿por qué? Porque yo tengo que tener mucha fuerza en músculos largos, ¿no? Las piernas, los brazos. Para luchar o para salir corriendo, que esta es la famosa respuesta de lucha o huida, ¿no? Ajá. Entonces, el músculo se pone muy tenso. Y lo que tenemos que hacer es que el paciente pueda relajar su musculatura. Perfecto. Y hay señal. No sé, cuando está muy tenso, es muy alta la señal, entonces hay que bajarla, ¿no? Así es. Marta, nos están diciendo que tenemos que ir a corte, pero, amigos, no se vayan. Estoy hablando con la doctora Marta Maldonado acerca de técnicas de autorregulación, técnicas como el bio y neurofeedback. No se vayan. Regresamos en unos momentos. Gracias. 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 Gracias.